Ya se termo ya por título, urge, empiezo y dice así Allá Comido Causando penas por todo el mundo por ahí No hay una frase de cariño para mí Todo te vira con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces no he escuchado repetir Esas palabras que me dieran de dolor ¿Por qué? Una persona que me arrulle entre sus brazos ¿A quién contarle de mi defecto y fracaso? Que me comprenda y que me quiten de sufrir Porque, que me despiertes con un beso enamorado Que me devuelvas el amor que me ha negado Porque también tengo la elección de vivir Y con amor Con mi dolor Causando penas por todo el mundo por ahí No hay una frase de cariño para mí Todo se mira con desprecio y con rencor No hay una frase de cariño para mí No hay una frase de cariño para mí A quién contarme de mi defecto y fracaso Que me comprenda y que me quiten de sufrir Y con rencor Que me despiertes con un beso enamorado Que me devuelvas el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Porque una persona que me arrulle entre sus brazos Aquí soltarte delicio de mi frazo Que me comprenda y que me quites de sufrir Porque que me despierta con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha pegado Porque también tengo derecho de vivir Seguido Seguido